Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? De la A la Z Cuando algo te falla, por más que lo intentes No parece un rumbo, levanta la frente Cuando algo te falla, sigue persistente Quien lo sepa el mundo, que vas para el frente Vámonos otra milla, a la vez dobló la rodilla La pena se muestra en una silla, la luz que brilla No luce bajo la mesa, el fruto por la semilla Que la puerta siempre te sirva de bombilla Para capaz que todo lo que te retrasa Coloración enfrentará cualquier guerrilla Levante esa mano conmigo y dígame Hacia donde miraré, te amaré, te amaré Seguro no será pa'l suelo ¿Para dónde? Mirada pa' arriba, pa'l cielo Ese es mi consuelo Con Dios todo lo puedo Cuando yo veo para arriba, pa'l cielo Ese es mi consuelo Aquí no hay más tristeza De arriba me mandan la fuerza Alguien que lo diga conmigo fuerte Y arriba me mandan la fuerza Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo perseverando en cualquier ocasión Doy cada paso con fuerza y pasión Cada batalla me hace más fuerte Yo sigo pa'l frente y no hay problema Crisis o prueba Que mi fundamento en roca remueva Cuando mi alabanza el cielo se eleva Recibo la paz que a seguir me lleva Y sigo, 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 sigo, y sigo, y sigo, y sigo, 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 sig Aquí no hay más tristeza, de arriba me mandan la fuerza Una vez más, una vez más fuerte De arriba me mandan la fuerza Y todo el mundo con las manos Cuando levanta tus dos manos al cielo Algo comienza a suceder A ver, ¿cómo dice? Cuando pongo la dos manos arriba Algo comienza a suceder Llega mi fuerza La que me viste de poder Tengo victoria Nada me puede detener Nada me puede detener Nada me puede detener Alguien tendrá fuerza para un Cristo de alegría Cuando llega el tiempo muy doloroso Cuando veo el tiempo muy nebuloso No me desaliento si no me gozo En el encuentro mi neposo Nunca se me olvida, se lo es todo poderoso Sigue siendo que ya cuando todo está borroso Con mi fe la duda fácilmente la destrozo Vamos, levanta tus dos manos Porque cuando levanta tus manos algo sucede Llega mi fuerza La que me viste de poder Tengo victoria Tengo victoria Venga así conmigo Así, así, así Y si me canso Tengo victoria Alguien que lo diga con fuerza Uno, dos, tres Nada me puede detener Uno, dos, tres No se oye Uno, dos, tres ¿Será que tiene fuerza para brincar un rato? Sigue Si hay fuerza, así hay ánimo Todo el mundo arriba Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh Dile Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh Uno, dos Y únete a la fiesta E, oh, eh, oh, eh Si libraré con jubileo Porque soy libre E, oh, eh, oh Confiaré en lo que creo Todo es posible Me cansé de sufrir Me cansé de llorar Ya nada me molesta Hoy solo quiero venir Para adorar por amor a misla Por la vienda Improvisando Con la mano arriba cantando ¿Dónde está la gente? Que viva la vara El señor es que estamos cantando Brincos agudes Tengo la pena Que la alegría cuida por tu Un gozo perfecto Rubi Daniela Levanta la mano La fiesta está buena Si tu mirada en lo que está puesta Confiarás en el que te contenta Sube la mano Sube la mano Y únete a la fiesta Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh Conmigo Celebra Celebra Y únete a la fiesta Celebraré con Rubi Porque soy libre Confiaré en lo que creo Todo es posible Confía, confía Todo el tiempo de noche y de día Porque para aquel que cree Todo es posible ¿Cuántos creen que Dios Tiene algo especial preparado Para Puerto Rico? ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh! Oh, eh, oh, eh ¿Cuántos creen que Dios ¡Somos por su ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Qué dice! Celebra 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 Y únete a la fiesta Celebraré con Rubi Espero, porque soy libre, confiaré en lo que creo Anímate, alégrate, vengózate, celebraré Anímate, alégrate, vengózate ¡Una bulla pa' Jesús fuerte! ¡Vamos! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Cómo dice! Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios ¡Cuántos han un rito de victoria! Te adoramos, Jesús, ¡vives! Si te la sabes, simplemente canta ese coro con fuerza Venimos a exaltar el nombre, sobre todo el nombre ¡Fue por mí! ¿Cómo dice? Fue por mí Y no me avergüenzo Fue por mí Que la vida diste Fue por mí Y no me avergüenza hablar de ti Pues permaneciste por mí ¡Bum, bum, 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 bum! ¿Qué más bien no tengo? Dale que esta foto se escuche en la muna Se hago a viva, así tengo un lagún Si no ves la bendición, dale Amigable, confiable, adorable, faltable, agradable, admirable Dios inigualable, imparable, sensible a la voz del que hable Los diables se hace hable, buen y razonable Tocable, curable, notable, guetable Este amor perdonable Yo siento culpable Amable, intudable Incuestionable Palabra durable ¡Siempre! Sigo el camino de la vida De la vida que me lleva a encontrarme conmigo Fue la de los amigos Digo y no me paro Solamente que me paro No tengo tiempo de alguno Porque Dios Canta conmigo Levanta las manos No te avergüenza de tu soberano Díganlo que han cantado los tres humanos Dilo fuertamente ¡Soy cristiano! Y no me avergüenza No es por mí ¿Qué en la vida Diste? No es por mí Y no me avergüenza No es por mí Vamos, grita fuerte No es por ti Y no me avergüenza No es por mí Que en la vida Diste fue por mí Y no me avergüenza Hablar de ti Vos permaneciste por mí Se cansaron ya